Fueron una de las especies humanas más logradas de todos los tiempos. Dominaron Europa durante 250.000 años. Un continente asolado por eras glaciales y plagado de animales salvajes a la fecha. De pronto, hace 35.000 años, tuvieron que enfrentarse al reto final. La llegada de otra especie humana. Esta es la historia de la última vez que dos especies diferentes de seres humanos compartieron este planeta. Solo una de ellas sobreviviría. Está amaneciendo. La rutina diaria ya ha comenzado. Estas cazadoras forman un equipo formidable. Una madre y su hija, llevadas por su instinto de supervivencia. La caza les proporcionará alimento y muchas otras cosas. Hace 35.000 años, el sur de Francia era un lugar frío e inhóspito. A miles de kilómetros, un manto de hielo atenaza el norte de Europa, extendiendo las condiciones polares a la mayor parte del continente. En invierno, las temperaturas pueden descender hasta los 25 grados bajo cero, similares a las que actualmente se registran en el norte de Canadá. Las manadas de lanudos mamudes deambulan por los estériles prados azotados por el viento. Los bosques ofrecen refugio al bisonte y al ciervo. Y las cuevas de piedra caliza proporcionan cobijo a la gente de este valle. Estos son los Neandertal, la primera especie humana que supo adaptarse a este continente gélido y hostil. Sus condiciones de vida son de las más duras jamás soportadas por los seres humanos. Pero están bien pertrechados para sobrevivir. Su pequeño clan ejerce una escasa presión sobre el entorno. Estrechos vínculos les unen entre sí. Se protegen del intenso frío con pieles de animal que una vez limpiadas utilizan como ropa. Para preparar la piel, primero la madre quita la grasa y los nervios rascándola con una piedra de sílex afilada. emplea sus dientes a modo de torno. Su rostro está diseñado para repartir la tensión de forma homogénea a lo largo del cráneo. Sus dientes están gastados por muchos años de práctica. En este clan solo hay dos mujeres. Un hombre viejo, tres machos adultos y un niño son los componentes de este grupo familiar de siete individuos. Esta cueva es el centro de su mundo. Entre sus paredes duermen, comen, cortan la carne e incluso de cerca. Los restos que tiraban en el suelo de las cuevas quedaron enterrados y más tarde, con el tiempo, se fusilizaron. Dichos restos se han convertido en valiosas pruebas que han revolucionado nuestra visión de los Neandertal. Lejos de los rasgos brutales y símicos del mito popular, ahora sabemos que era una especie fuerte, inteligente y bien adaptada. Las últimas técnicas científicas han revelado increíbles detalles sobre sus vidas. Sus heces fosilizadas pueden decirnos lo que comían. Sus dientes nos enseñan cómo raían las pieles de los animales para hacer ropa. Los huesos fracturados y atrofiados nos muestran hasta qué punto sus vidas fueron presa de enfermedades y accidentes. Incluso la forma en que algunos hallaron muertes repentinas y violentas. dos generaciones separan al viejo del niño. Pero tienen una cosa en común. En este clima tan hostil ellos son los más vulnerables. La niñez es la etapa más peligrosa. casi la mitad de los fósiles de Neandertal hallados hasta la fecha son de niños menores de 11 años. A los cinco años este niño acaba de ser destetado. Sin embargo su cerebro tiene el mismo tamaño que el de un adulto actual. Sus habilidades físicas son avanzadas. No puede ser de otro modo. En un entorno como este o creces rápido o mueres. para el miembro más viejo del clan la vida no es menos precaria. tiene 43 años pero los accidentes y el esfuerzo excesivo han quebrantado su cuerpo acelerando su declive. El anciano tiene los días contados. 4 de cada 5 Neandertal no llegaban a cumplir los 40 años. En 1957 se desenterraron los huesos de un hombre de unos 40 años en la cueva Shandíbar en Irak. Las cicatrices en sus tobillos y las protuberancias en sus rótulas revelaban que ya padecían artritis. Presentaba múltiples fracturas en su húmero derecho. Lisiado y deformado había perdido buena parte de su tamaño original. La mitad inferior de su brazo había desaparecido completamente cercenado por encima del codo a causa de algún acontecimiento traumático. Aquí lo vemos al lado de un hueso sano. Un detallado examen de su cráneo revela la causa de estas lesiones. Es casi invisible al ojo pero el lado izquierdo muestra indicios de una grave fractura. La consiguiente lesión en el cerebro debió paralizar el lado derecho de su cuerpo y debió perder la visión de un ojo. para los viejos hay pocas concesiones en este mundo brutal. Si quiere permanecer en el clan debe hacer las tareas que le corresponden. los neandertal eran una especie territorial. el territorio de este clan es de algo más de 10 kilómetros cuadrados la distancia que suelen recorrer en un día de caza. A cierta distancia de la cueva los tres hermanos del clan han captado el olor de una presa. el hermano mayor es el líder el más fuerte y experimentado él dirige la caza lo que el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mundo de los Neandertal era mucho más pequeño que el que hoy conocemos. Tundra ártica en el norte y vastas extensiones de desierto y mar hacia el sur restringían su dominio a Europa y Asia Occidental. Se estima que incluso en su momento más álgido tan solo debían vivir 100.000 Neandertal dentro de estos límites. Por el extremo sur se han descubierto huesos y utensilios hasta en Israel, por el este en Uzbekistán y en Ucrania, por el norte en Polonia, Alemania, incluso en Gales. También en Portugal, por el extremo oeste del continente. Pero el sudoeste de Francia fue una de las regiones más densamente pobladas. Llegó a albergar hasta 3.000 Neandertal. La caza no ha tenido éxito. Ha caído la oscuridad y los hombres se quedan desamparados en los confines de su territorio. Si quieren sobrevivir una noche fuera de su cueva, deben hacer un fuego. Los Neandertal no fueron los primeros en utilizar el fuego. El fuego ya era conocido por los humanos desde hacía más de medio millón de años. Pero su habilidad para servirse de él es la clave de su supervivencia en este continente helado. El fuego proporciona calor, por supuesto. Durante la noche, la temperatura puede descender 20 grados. Pero al raso, el fuego también es su principal medio de protección. Leopardos, lobos, leones y cerdos. Los neandertalos y osos merodean por esta región de Francia. Los neandertal no son sólo depredadores. También son presas. Al amanecer, prosiguen con la caza. Esta vez, su objetivo no son ni ciervos ni bisontes. En la frontera que divide su territorio del siguiente, los hermanos han tropezado con otra clase de presa. Una más valiosa a largo plazo para la supervivencia de su clan. El tamaño de sus cuevas y los restos desenterrados en ellas, sugieren que los neandertal vivían en grupos reducidos. Tal vez no más de 25, y a veces tan sólo eran de 8 individuos. El grupo era lo bastante reducido para no ejercer presión sobre los escasos recursos. Pero demasiado pequeño para asegurar la supervivencia de la especie si no establecía algún tipo de interacción con otros grupos. ¡Suscríbete! 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 Con el secuestro de una segunda hembra adulta, el clan ha doblado sus oportunidades de reproducirse y por tanto sus posibilidades de sobrevivir. El hecho de que los Neandertal fueran territoriales hace probable que los clanes estuvieran organizados alrededor de los padres, hermanos e hijos. En cambio, las mujeres debían de pasar de un clan a otro. Para sobrevivir tanto tiempo, los Neandertal debieron de intercambiarse las mujeres. Algunos de estos intercambios pudieron ser voluntarios. Pero en una sociedad tan cerrada, es probable que algunos fueran como este, forzados y potencialmente violentos. No. 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 Una amenaza para la posición que ocupa la hembra dominante dentro del clan. Ella debe imponer rápidamente su autoridad. Para la recién llegada, es probable que esta sea una experiencia aterradora. Todo lo de este clan es ajeno a ella. Su olor, su ropa, su pelo, incluso su lenguaje. Durante años, muchos científicos creyeron que los neandertal no poseían un lenguaje. Supusieron que, al igual que otros primates, solo se comunicaban empleando gestos y sonidos. Hasta fechas muy recientes, los exámenes de los cráneos de los neandertal respaldaban esta idea. Su boca y su garganta eran tan diferentes de las nuestras, que probablemente no podían hablar como lo hacemos nosotros. Pero en 1983, un descubrimiento en la cueva de Kebara, en Israel, centró este debate en su anatomía. Estos tres diminutos fósiles forman un hueso llamado ioides, que está situado en la garganta, y sostiene los músculos y los tejidos del aparato vocal. El ioides del neandertal es casi idéntico al nuestro. Y hasta la fecha, esta es la prueba más convincente de que su garganta estaba concebida para el habla. Es posible que fuera mucho más limitado que el nuestro, pero parece seguro que los neandertal tenían su propio lenguaje. Las vidas de los neandertal giran en torno a la necesidad de asegurarse el alimento. Con 11 años, la mujer más joven del clan no hace mucho que empezó a cazar. Su presa es pequeña, pero rápida. Tiene que ser muy hábil. Sus mejores años como cazadora serán los de la próxima década, suponiendo, claro está, que viva tanto tiempo. ¡Pita! El de los neandertal es un mundo peligroso. Casi todos los fósiles de adultos descubiertos hasta ahora, revelan algún tipo de lesión grave. ¡Para! 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 Los animales salvajes son una amenaza. El traicionero entorno representa otro peligro. El río baja crecido debido al desierto. ¡Para! 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 En estas aguas heladas, la nueva componente del clan solo sobrevivirá a unos minutos. El rescate se lleva a cabo por motivos egoístas. El clan necesita demasiado a la nueva hembra como para dejarla morir. Sin ellos, tiene pocas posibilidades de sobrevivir. La interdependencia ha ayudado a los neandertal a dominar su entorno. Pero ahora, su dominio sobre Europa se ve amenazado. En los últimos miles de años, una nueva especie ha llegado a estas tierras. Por primera vez, estos neandertal no están solos. Los neandertal no están solos. Los hombres han vuelto a salir de caza. Como las lanzas de los neandertal no estaban diseñadas para ser lanzadas, la captura debe realizarse a corta distancia. El que no están solos. El que no están solos. El que no están solos. ¡Suscríbete! Empujar a un ciervo por un precipicio hace menos probable que los hombres puedan sufrir un accidente. Una lesión podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte, no sólo para el individuo, sino para todo el clan. Ahora sólo les queda transportar la pieza los 10 kilómetros que los separan de la cueva. Los cuerpos de los Neandertals son poderosos. Han evolucionado para soportar esta clase de esfuerzo. Los glaciares de Europa no sólo forjaron el paisaje, sino también los rasgos de los Neandertal que vivieron en el continente. Sus huesos se hicieron más sólidos para poder soportar el esfuerzo al que estaban sometidos. Las paredes de los huesos de las piernas de los Neandertal eran especialmente gruesas. Las articulaciones de los codos, cadera y rodillas también eran más grandes. Debido al desgaste cotidiano de su tipo de vida, también mostraban signos de arqueamiento. Vistos al lado de los de un hombre actual, los huesos de los Neandertal no sólo son más gruesos y arqueados, sino mucho más cortos que los nuestros. Un cuerpo bajo y pesado reduce la superficie total de piel, lo cual ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. Incluso su nariz evolucionó para adaptarse al frío extremo. Sus cavidades nasales eran más grandes que las nuestras. Tenían más capilares y mucosidad para templar y humedecer el aire, y así evitar daños en los frágiles tejidos internos. ¡Muchas gracias! La combinación de estos rasgos hacía de los neandertal la primera especie humana de la historia específicamente adaptada al clima frío. A nuestros ojos, sus caras pueden parecer horribles, pero son un triunfo de la adaptación evolutiva. Ahora, los neandertals se enfrentan a una amenaza para la que la evolución no les ha preparado. Físicamente, estos extranjeros no están tan bien adaptados a un clima tan hostil, pero tienen otras ventajas. Han desarrollado nuevas formas de vivir en comunidad y nuevas formas de pensar. Son el Homo sapiens, conocidos en Europa como los cromañón. Son parientes lejanos de los neandertal. Hace un millón y medio de años, surgió en África una especie humana llamada Homo erectus. Pronto se extendió por Asia y más tarde por Europa. Durante miles de años, desiertos, glaciares y grandes mares interiores aislaron las distintas especies humanas. En las frías y rigurosas tierras del norte de Europa, se desarrolló una nueva especie adaptada al frío, los neandertal. Mientras que en el África subtropical evolucionó una especie adaptada al clima cálido. Cien mil años atrás lograron llegar hasta Oriente Medio. Hace 45 mil años, el clima se hizo más cálido, lo que permitió abrir una ruta hacia Europa. A través de ella, 10.000 años después de partir de Oriente Medio, los cromañón llegaron al sur de Francia. Al principio su número era pequeño. Este grupo avanzado está explorando nuevos territorios. Estos fértiles valles del sur de Francia son perfectos, excepto por una cosa. Son el principal bastión de los neandertal. La nueva presa es muy bien recibida. Para soportar los rigores físicos, cada neandertal adulto necesita consumir unas 4.000 calorías al día. En los días más crudos del invierno, esta cifra puede aumentar hasta las 7.000 calorías, casi tres veces más de las que ingerimos hoy. A la hora de hacer la primera incisión, el hermano mayor impone su liderazgo. Es un experto carnicero y utiliza una piedra de sílex afilada para abrir el vientre del ciervo. En la actualidad, la carne representa aproximadamente un 12% de la dieta de un europeo. La dieta de los neandertal era muy distinta. Analizando los fragmentos de hueso de adultos neandertal, podemos saber muchas cosas sobre lo que comían. Los niveles extremadamente altos de carbono y de nitrógeno hallados confirman que la carne constituía la base de su dieta. Las heces fosilizadas, conocidas como coprolitos, apoyan esta teoría. Hace pocos años se descubrieron unos coprolitos en Gibraltar que se atribuyeron a los neandertal. Estaban compuestos casi exclusivamente por restos de carne. La carne había sido bien digerida, lo que sugiere que el cuerpo evolucionó específicamente para adaptarse a esa dieta tan carnívora. Los científicos estiman que el 85% del alimento de los neandertal era carne, porcentaje semejante al de carnívoros como los lobos. Ninguna parte de este animal se tirará. La piel se trabajará para hacer ropa. Los tendones se secarán para hacer cuerdas. El cráneo se romperá para acceder al cerebro, a la lengua y a los globos oculares. El viejo está hambriento. Pero su posición en el orden jerárquico le obliga a esperar su turno. Mientras tanto, el miembro más joven del clan ha aprendido que ser oportunista da sus frutos. En el interior de la cueva hay un vertedero donde los hermanos menores descuartizan el ciervo. Le rompen el cuello y le cortan las extremidades. Es un trabajo sucio. Sangre, cartílagos y los restos de otros cadáveres cubren las paredes y el suelo. Pero es mejor hacerlo aquí que fuera, donde el olor a carne fresca podría atraer a otros depredadores. Al igual que otros carnívoros, una combinación especial de enzimas en el estómago permite a los neandertal consumir grandes cantidades de carne cruda, aunque la carne asada es más digestiva y nutritiva. El intenso calor del fuego rompe las proteínas y las moléculas de grasa, permitiendo que sean absorbidas rápidamente por el organismo. Además es más sano. El calor mata parásitos y bacterias mortales. La habilidad de los neandertal para asar la carne les da ventaja sobre el resto de los depredadores que comparten su mundo. Acicalarse es una de las actividades que mantiene al Clan Unido. Es una forma de comunicación, una demostración de lealtad, afecto y confianza. El contacto íntimo de esta naturaleza representa una agradable forma de olvidarse de las tensiones. El clan puede pasarse hasta cuatro horas al día relajándose con el contacto mutuo. Estos fuertes lazos emocionales han hecho del Clan una unidad sólida y autosuficiente que ha garantizado su supervivencia. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Las cualidades que han permitido la supervivencia de los neandertal durante miles de años están a punto de convertirse en sus deficiencias. Irónicamente, están tan bien adaptados a este mundo que para ellos resulta difícil seguir el ritmo del cambio que está teniendo lugar. El reducido tamaño de su clan los hace vulnerables. Su limitada habilidad para el habla les hace más difícil concertar alianzas con otros clanes. Y su autosuficiencia les ciega ante la amenaza que ahora se cierne sobre ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 coexistencia? La lucha por la supervivencia está a punto de comenzar. La lucha por la supervivencia.